bienvenidos a otro vídeo de la inversionista inteligente mi nombre es cristian patiño en este vídeo le vamos a dar a ustedes todo lo que se puede explorar en polimo world vamos a ver cómo sacar nuestros monstruos como podemos crear pan y cómo podemos hacer diferentes misiones y vamos a ir a atrás de toda la isla para que lo que podemos encontrar y que lo que se puede esperar del juego si te gusta vídeos como este de policía monsters gameplay diferentes juegos vídeos sobre diferentes proyectos de criptomonedas no se te olvide darle like a este vídeo suscríbete a nuestro canal y dale click a la campana para que te puedan notificar cada vez que hacemos un vídeo bueno entonces aquí donde empezamos puedes ver que usted para poder sacar sus monstruos vas a tener que ir aquí donde está brillando este altar y aquí ya cuando usted lea al altar usted puede retirar sus monstruos en ese momento yo tengo dos de mis dragones tengo dos y un y aquas por lo general lo que se quiere tratar de tener por si va a pelear con personas o con monstruos que hay en el mundo y se quiere tratar de tener seis diferentes tipos de policía y monstruos puedes ver que aquí dice ice que es hielo aquí dice fire que es juego de hierba de grass o ese dragones de luz también tengo diferente otros tipos en mi colección por ejemplo yo quiero tener uno de electricidad por si me sale policía y monstruos de agua o de hielo entonces aquí voy a buscar un único actor que yo tengo que de electricidad de aquí ves que me dice que aquí hay uno normal vamos a agregarlo también y aquí hay uno de vamos a quitar este vamos a buscar este de electricidad que ya tenemos de electricidad tenemos de hielo tenemos de agua tenemos de fuego y usted puede tener acceso a todos sus policía y monstruos a la hora de comprar usted no va a saber qué tipo es el policía y monstruos hasta que no esté en el juego y aquí hay alguien que quiere pelear conmigo vamos a decir nos deja pelear y esperar que no se nos frise el juego y aquí vamos también explorando el mundo vamos a preguntarle a él si quiere pelear con nosotros y él se va a ir a meter en el agua cuando se se meta en el agua yo traté de ir hasta el otro lado del mundo pero no me dejó por aquí puedes ver que cuando vamos al mercado por aquí cerca hay otro altar yo estaba tratando de caminar por acá decía hay gente que necesita misiones pero yo no he podido encontrar aquí si usted tiene monedas usted puede mejorar algunos ataques que usted tiene ahí puedes ver que mejoramos un ataque que se llama rock slide y aquí yo todavía tengo 21 monedas aquí normalmente hay una señora que nos está pidiendo una misión vamos a ver si esta persona quiere pelear con nosotros quiere pelear si no es tan fuerte aceptamos la batalla nivel 1 de fuego excelente y nosotros tenemos nuestro unit turtle que es normal aquí vamos a pelear vamos a darle con horn drill aquí podemos de que tenemos un bug que no nos deja ver bien ese bug ahora es porque estamos supuestamente dentro de la casa es lo que yo entiendo el primero que que lanza los las movidas es el primero que ataca bueno esto a veces puede ser un bug me ha pasado a mí donde ninguno de los dos jugaban y después de 5 minutos me decía que yo perdía el juego aunque yo ya lancé mis jugadas pero eso es uno de los problemas más grandes que yo he estado teniendo ahí dice que ganamos vamos a ver si este man quiere pelear con nosotros vamos a ver que nivel es nivel 1 y él es nivel nivel 1 también excelente oscuro vamos a atacar con horn drill le recuerdo que en cada ataque se tiene para tirar 3 aquí abajo en la parte de abajo donde dice AP estas son las energías que usted tiene similar como a jugar Axie Infinity si usted gasta una energía no la tiene para el próximo turno pero si usted no la gasta se puede guardar y tener más en el próximo turno de aquí como usamos las tres tenemos cero saca el próximo policía y monsters aquí voy a atacar con la vamos a dar aquí el ataque una puedes ver que bajamos a 4 voy a volver a atacar con esta y le voy a dar skip al último pueden ver que aquí ya tengo las tres jugadas si no le aparece el botón son mis porque aún te hace falta jugadas si no tienes energía tienes que darle a skip podemos ver que la atacamos fuerte este monstruo es de luz este monstruo es de luz no le pegamos y nos vio a atacar esa nos hizo 7 y me mató bueno llevamos 1 y 1 voy a sacar el dragón mío de luz hay luz contra luz maquilamar con este 2 1 y 1 para tratar de matarlo le hizo mucho efecto supuestamente los dragones están supuestos ser los monstruos más fuertes en todo el mundo de policía y monstruos pero yo he peleado con monstruos más débiles en término de tipo de monstruo que es y me han ganado ahí podemos ver que le matamos al chick nos está dando experiencia el dragón puede ver que yo tengo varios de mis monstruos que ya están en nivel 2, nivel 2, nivel 3 lo más alto que se puede llegar es hasta nivel 10 con sus monstruos aquí tenemos luz vamos a darle rápido antes de que nos mate es un donkey morado así que es fuerte tiene fuerza el mío es verde pero vea que no le está haciendo mucho efecto los diferentes tipos de ataques que ellos tienen también te ayuda con la pelea y te dan beneficios digamos un agua obviamente la hace más fuerte a un policía monstruos de fuego uno de fuego le hace más ataque a uno que sea de hierba de grass no voy a lanzar este no es que el próximo que voy a lanzar puede ser uno de fuego para poder combatir fuego a fuego vamos al esquí para poder salvar energía para el próximo monstruo que puedes ver que ese no le ataca muy fuerte también lo que podemos hacer si no nos mata este turno es cambiarlo por otro monstruo de una vez lo que no me gusta de eso es que le deja a su monstruo como muy deshabilitado entonces no creo que voy a cambiar bueno ahora tenemos cuatro energías vamos a darle con uno de estos vamos a darle con este y este y vamos a terminar con esperanza que no nos mate en este ataque uno está bien dos nos mató bueno está bien a mí lo que me gusta hacer en este caso voy a sacar uno de hielo porque me mata muy rápido pero en este caso donde uno de esos monstruos están a punto de morir es ventaja para usted sacar uno de sus monstruos principales que usted quiere nivelar para darle la experiencia si fuera cualquier otro tipo que no fuéramos fuego le hubiera sacado el dragón de hielo que tengo nivel 3 para poder avanzarlo mucho más rápido vamos a darle aquí fire spin y vamos a pasar que creo que lo mato con eso y lo cambió así como el cambio antes de dejar que yo lo matara me imagino que va a sacar algo de agua un acción oscuro bueno pero aquí lo vamos a dar lo malo es que él no tiene que pasar los otros turnos que yo hice lo mismo aquí vamos a atacar vamos a darle con flame barrage vamos a darle con todo no está quitando de a2 está bien esperemos que le hagamos más efecto 10 excelente y ahí lo matamos éramos quitado 6 ahora él va a sacar uno de piedra vamos a ver cómo le da con los ataques de fuego uy le quitaron mucho 8 y él también nos quita mucho nos quitó ya 4 nos quitó 3 2 hay que hacerle el ataque fuerte para terminar de matarlo se nos quitó 5 flame barrage no le dimos que mentiras él tampoco nos dio pero él no va a seguir atacando lo que si tiene es un cuerno fuerte uy nos mató bueno a él si le vamos a sacar el de grass puede que se vende el mismo color pero ese tiene diferente cuerno y es de hierro vamos a darle con este por si no muere y lo le dimos y tampoco nos hace mucho efecto yo creo que la tierra no está en efecto contra la hierba pero la hierba sí contra la tierra creo que aquí lo terminamos de matar y si vamos a ver cuánto le hace falta él todavía no ha sacado el que ese es el que había quitado ahorita y si ve que sacó uno de fuego y quiere tratar de matarme pero vamos a tratar de matarlo al primero nada nada no le dimos uy no nos dio tan fuerte para nada ahí si nos quitó 3 bueno yo creo que igual lo matamos el próximo turno vamos a tirarle todo de uno vamos a tirarle todo de uno vamos a tirarle todo de uno para guardar para la próxima ronda ahí lo matamos aquí nos sale uno de agua aquí nos sale uno de agua yo creo que los míos pelean bien contra el agua también vamos a tratar de matarlo de una vez si no le podemos sacar el uniterto que tenemos de electricidad vea que le quitó 6 y no es tan efectivo el agua contra nosotros tampoco le dimos ahí si nos quitó 2 yo creo que lo podemos matar adelante que nos mate a nosotros así le puso grave la cosa vamos a tratar de darle swap por el de electricidad y por eso te digo al comienzo que es muy bueno tratar de tener todos los diferentes tipos de monstruos en su posesión o cuando usted esté caminando porque usted nunca sabe qué tipo de monstruos le va a aparecer listo entonces también pasó esos turnos ahora nosotros vamos a poder comenzar con 5 energías y con electricidad vamos a ver si lo podemos matar pum si ve con un ataque lo matamos ya gané y aquí puede ver que me dieron más monedas y mi inventario cada partido que se juegue contra otro jugador creo que te da 10 monedas y cada uno que ganas contra monstruos que están caminando solo te dan un punto aquí lo que vamos a ir a buscar es una misión ahora yo mostrarle a ustedes como completarlo aquí tienes que ir a la persona que tiene el símbolo de exclamación encima de ellos y aquí le vas a hablar a ella ella quiere que le encontremos 10 cangrejos con la playa y ella nos va a dar a nosotros algo de retorno por eso para usted completar las misiones creo que al día te dejan colectar una poción que usted puede ponerle a sus poliches monstruos para que cojan más experiencia entonces esos son los cangrejos que usted tiene que coger entonces vamos al lado necesitamos 10 y aquí arriba a la izquierda le muestra cuántos usted ha cogido ok entonces me dice que no acepte el challenge necesitamos que volver donde ella porque a usted no le funciona es porque no tampoco aceptaste cuando ella le estaba hablando volvemos donde ella tienes que ir aquí tienes que darle sí claro lo voy a aceptar y ya si nos aparece aquí arriba los 0 de 10 ahora vamos a volver a bajar ok ahora si lo podemos colectar necesitamos 10 1, 2, 3 4 yo creo que por este lado de la playa hay más y si por aquí no hay más voy a buscar al otro lado si yo no veo por acá entonces vayamos para el otro lado tenemos que ir por la playa mirarlos por acá aquí ya tenemos 5 necesitamos 5 más y aquí los veo 6 7 8 9 y 10 ya ya que tenemos eso podemos regresar donde la añora voy a ir por el lado largo y ya tienes que ir a volver a buscar la misma señora ya háblale a ella y ya le va a preguntar que si si recogiste para ella puede hacer su torta de crabs aquí le dice sí y ya ella nos da a nosotros una poción de experiencia ya esa poción de experiencia usted lo puede utilizar en cualquiera de sus monstruos y cada vez que ellos estén peleando ellos van a generar mucho más experiencia de lo normal y así es como usted completa las misiones eso por lo general es lo que usted puede hacer en el Polymo World al momento puedes ir y descubrir todos los lados de la isla que en verdad no es tan grande puedes completar las misiones que al momento yo solo he encontrado 3 pero me imagino que con el tiempo van a ir agregando más recuerda que esto es solo el modo alfa y ellos están haciendo este gameplay para que la gente pueda identificar los problemas que hay para que ellos lo puedan mejorar ya cuando ellos hayan hecho todos esos cambios ahí me imagino que es cuando va a lanzar el modo beta que si va a ser una copia del producto final ahí es donde nosotros me imagino que vamos a poder empezar a generar ingresos en el juego déjenme saber que lo que opinas sobre Polymo World se ve como algo bacano que usted se ve jugando si ya eres alguien que está jugando en el juego déme saber cómo ha sido su experiencia qué problemas has encontrado en el juego y si te gustaría seguir viendo videos como este de Polymo World de Polychain Monsters te gustaría participar en sorteos que vamos a estar haciendo en el futuro de los NFTs no se te olvide de darle like suscríbete a nuestro canal y dale click a la campana para que te pueda notificar la próxima vez que lance un video nosotros somos la inversión inteligente y nos vemos en la próxima en la próxima en la próxima Gracias por ver el video.